¿Qué es la zona de desarrollar en la provincia? Nosotros creemos que hoy la zona a desarrollar en la provincia es justamente esta región denominada el impenetrable. O sea, hay cuestiones hoy técnicas, hay cuestiones que se van adaptando razas, se va llevando agua, se va mejorando el tema de las pasturas. Yo creo que todo eso va ayudando a que hoy la ganadería esté hoy instalada en el impenetrable, todavía para mejorar muchas cuestiones. Pero estamos convencidos en esta gestión de gobierno que es la región justamente a desarrollar. Ministro, sabemos que muchas provincias están muy afectadas hoy por hoy por el factor climático. Nuestra provincia, ¿cuál es la situación? ¿Cuáles son los sectores que más afectados se ven? Hoy la lluvia, lo que nos ha afectado fundamentalmente es el sector agrícola, por supuesto, estoy hablando del sector productivo, no estoy hablando de todas las localidades que están inundadas con el problema social que tienen estas localidades. Nosotros en el sector productivo hoy nos pega fuertemente en la cosecha, nosotros estamos en plena cosecha de algodón, comenzando la cosecha de soja, entonces estas precipitaciones continuas en la región, lo que nos está extrayendo es problemas en la logística, o sea, nosotros sabemos que ya el exceso hídrico que hay en los suelos, cualquier lluvia, por más pequeño que sea el milimetraje, ya dificulta la transatabilidad en los campos, ya la maquinaria no puede entrar a cosechar. Y bueno, sabemos también que mientras el producto, el capullo esté abierto o la soja ya esté en condiciones de ser cosechada, cuanto más expuesta está a estas adversidades, realmente va perdiendo calidad.